Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por venir. Les doy las buenas tardes en la institución y vamos a hablar de una sesión especial que tiene que ver con la primera reunión, sus 300 conferencias y vamos a tener la oportunidad de escuchar a un viejo amigo, el gran profesor, Mateo Aguero, a hablar de su publicación, como no podía ser de otra manera. En la mesa están el director de la AIMA, 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 el director de la AIMA. Y sin nada más, le doy la palabra a José Anja Castellanos. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Buenas tardes a todos. Voy a iniciar esta pequeña intervención, sobre la intervención de hoy, consiguiendo los cursos y postumbres que han recibido las sesiones anteriores de la AIMA y con su tema de que rogan a todos ustedes las buenas tardes, la bienvenida a esta sesión especial, esta sesión número 300 de la AIMA. Y agradecer, por supuesto, la financiación sostenida en el tiempo de la Cátedra Santa y, por supuesto, a su director, Nasson Arques, que nos acompaña hoy día a la mesa. Muchas gracias, Nasson, por haber su posible esta comunicación entre la Cátedra Santa y la Cátedra Santa y lo que ha sido la escuela. Hoy, como pueden apreciar todos ustedes, nos hemos desplazado a, bueno, que consideramos el lugar más emblemático de la Universidad de Zaragoza, de la Alba Magna, de la Universidad, nos hemos desplazado desde el Campo Briegro para compartir, es una tarde en la que queremos compartir con todos ustedes, pues, este evento, este evento especial que para nosotros es muy importante y que cuenta con la presencia de personas que para nosotros son muy importantes, tanto en la Universidad, como en la Escuela Particular, como en la Comunía de Barcelona, y pediría agradecer especialmente la presencia de Pilar de Guía, nuestra consejera, que ha podido sacar estos minutitos de su agenda complicada para acompañarnos. Agradecer, por supuesto, a los ex-directores que están ahí sentados, ex-directores del CPS y ex-directores de la INA, por acompañarnos, por lograr una elección adicional. Muchas gracias a los ex-directores, a los compañeros del equipo de dirección, a los profesores y amigos que han ido de Aljamén, en calidad de compañeros cercanos, en este caso, de nuestro querido ponente, que esta mañana una persona participaba que ha dado ya el 1% de las charlas del Ateneo. Es decir, quiero decir que esta es su tercera presencia en el Ateneo, es nuestro ponente, en este caso, más chivo, ¿verdad?, de lo que ha sido la larga historia, en este caso, del Ateneo. Esta tarde es especial, es especial porque, como digo, celebramos esa sesión de 300 de Ateneo y también hay que ser conscientes de que esta tarde iniciamos la primavera. No sé si son ustedes conscientes de que hemos comentado, vamos a comenzar la primavera. Es una primavera que, bueno, pues no es tanto la primavera del prate, que de alguna manera despierta esa melancholía, esos recuerdos de lo que fuimos en el pasado, de todo eso que vivimos, sino que de alguna manera es una primavera que lo que nos ofrecen son nuevos proyectos, nuevas ilusiones, un nuevo modo de cambiar. Y digo esto porque, bueno, para mí también es hoy un día que estamos de cambio, de transición, estamos completando, en este caso, por mi parte, pues cuatro años, cuatro años de colaboración, cuatro años de colaboración muy estrecha, en este caso, con Manso Baracés. Aquí quiero, pues, darle, desde aquí un abrazo, no puedo hacernos, pero sí un agradecimiento sincero por haber, pues, compartido un trabajo, pues, que ha sido ilusionante durante todo este tiempo, para poner en marcha, para proponer, pues, cada dos semanas, un asesor de este atendido. No ha sido un trabajo únicamente, en este caso, de Jan, soy de mí mismo, sino que se debe también a toda esa colaboración con el resto de los que podemos llamar amigos de la TN. Y, bueno, pues, pensando un poco cómo me siento y cómo me he sentido a lo largo de todo este tiempo, pues, básicamente, me calificaría a mí mismo como un explorador. Un explorador, un, como decían, un capitán general de la Armada para el descubrimiento de la especiería. Es una sensación que, de alguna manera, hemos encontrado. Hemos navegado juntos, en este caso, Nacho Baracés y yo, y lo que hemos intentado es, pues, encontrar puertos, encontrar, en este caso, variosas contribuciones que, bueno, de alguna manera, lo que he intentado mostrar es esa pasión que a diario mostramos desde la ingeniería y la arquitectura. Lo que hemos intentado es mantener una coherencia, un estilo, una forma de hacer a lo largo de todo este tiempo que, bueno, pues, nos ha traído hasta este puerto de 300, de la sesión número 300. Y, bueno, ese sentimiento de explorador de la ciencia, explorador de la divulgación, explorador de muchas otras cuestiones, bueno, quería traer a colación a un escritor que alguno de nosotros nos apreciamos sinceramente, que es Estefan Sway, a que usted ha intentado hacer, en este caso, la consejera, las sugerencias, pues, para conocer su figura. Él me dedicó una de sus obras a una figura de un explorador, de ese explorador al que mencionaba, y nos decía una frase algo como esta, un poquito tergiversada, como parte, y decía, y a la suma de todas las dificultades deducidas, es la que, al fin y a la postre, da la medida de un hecho, y de las personas que lo llevan a cabo. Todos ustedes deben ser conscientes y alcanzar, en este caso, una efemérides como la celebramos hoy, pues, es una gesta. Es una gesta a la altura, a la altura de ese explorador, a la altura de ese personaje que nos contaba este fanpage, que no es nada más y nada menos que maravillense. Y quería finalizar mi intervención simplemente, pues, agradeciendo, por supuesto, la presencia de todos ustedes aquí, de todos los que nos han acompañado, de los que han acompañado la Ateneo, durante todo este tiempo, o sea, que era Enrique, que era así, pero tengo para el interrumpir en el que están sentados, entre el que Maldrao, Manuel López, Rafa Navarro, Rafa Grimbao, Pedro Párez Juan, que nos ha podido acompañar en la tarde de hoy, Javier Sánchez Basín, Javier Martínez, de alguna manera, han sido las personas que han estado al frente de esta iniciativa y es de destacar su dedicación, su pasión y su pertinad, en este caso, mantenimiento de la actividad. Y, bueno, pues, he dicho que no tendríamos que hablar de pelancolía, pero lo voy a hacer para finalizar y simplemente recordar que esta era la sesión 300 de lo que fue el Ateneo del CPS o el Ateneo del Ateneo. Pues, muchas felicidades a todos, muchas gracias por la actividad y espero que podamos disfrutar de la actividad. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Aplausos. 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 que se han de llegar por bandera. Así que felicidades a todos los que lo habéis hecho posible y adelante con las nuevas sesiones, con más río, con más energía y con más intercambio. Bueno, consejera, secretario de la Técnico, y para lectores, Mateo, director de la Escuela, que agradezco muchas palabras que han tenido conmigo. Simplemente, primero, daros a todos la bienvenida por haber venido. Estamos muy contentos de celebrar este tricentésimo Ateneo aquí en el Paranímpico de nuestra universidad y quería preguntaros un poco, primero, un aspecto personal. Durante los últimos cinco años, tras la marcha del interés a la de Sánchez Casín, pues he dedicado buena parte de mi tiempo a organizar los Ateneos de la Escuela de Ingeniería de Arquitectura, de la AENA. Y esto he descubierto que son las actividades que más me han gustado y de las mejores cosas que me han pasado a lo largo de estos años que he tenido responsabilidades en el Instituto. Ha sido impresionante el poder conocer a nueva gente, el descubrir nuevas temáticas que nos han contado, estar en los debates que se han producido en todos los Ateneos, siempre hay un debate en el Ateneo, y todo eso ha hecho que incluso ahora mismo, siendo que era una persona que antaño no iba a los Ateneos, ahora me parece increíble que no venga más gente a los Ateneos. No voy a responder más en los del respecto. También es confesar que no dispongo de todo el tiempo que me gustaría para poder organizarnos nuestra actividad, pero procuro seguir la orientación original, que no es otra que habrá un foro de conocimiento y debate en cualquiera de las áreas del saber y situarlo en nuestra Escuela de Ingeniería de Arquitectura. Trayendo gente de fuera, como hoy Mateo, que merece la pena, pero también dando la palabra a perfectos desconocidos que viven a nuestro lado y hacen cosas de singularidad. Es increíble en el Instituto como cuando tenemos reuniones algunas veces, se conocen investigadores del propio Instituto en la reunión. No nos conocemos y el Ateneo, una de las cosas con las cuales hemos intentado es también dar a conocer a muchas de las personas que están haciendo cosas interesantes en nuestra escuela y en nuestra universidad. Y además, para ello, contamos con un grupo de dos tres compañeros que nos juntamos a tomar un café cada tres meses aproximadamente para que los señores van a magnificar las diferentes sesiones, todos sabéis quiénes sois y a los que quiero agradecer su compromiso con la academia. Bueno, pues, tenía aquí la transferencia. Bien, son ya 300 sesiones desde que Manuel Donaguer recoge una idea que le parece magnífica y se le comentó en una conversación que tuvimos cuando estuve en la Universidad de Stanford, y es para realizar charlas temáticas que sirvan para entender el mundo de otra forma fuera de la concentración específica que nos supone la especialización en la ciencia y la técnica. En esta aventura salió un investigador que creo que no ha podido venir, me dijo que no trataría, pero creo que no ha podido venir, que es Pedro Marifuán, que se trató de organizar y empujar unos secos fondos los primeros Ateneos en el año 1996. A partir de allí, los referentes directores de la escuela, los referentes directores de la escuela, ya os ha nombrado nuestro director, Javier Martínez, Rafa Navarro, el presidente Másolado, Rafa Bilbao y el compañero de partida en los últimos años José Ángel Castellanos, pues apoyaron decididamente el Ateneo y llevamos adelante pues esta asignatura que nos ha llevado hasta los 300 Ateneos, 300 sesiones en la escuela. Me gustaría ponernos algunas fotografías de personas que estuvieron. Pedro Marifuán estuvo gestionando 159 Ateneos, que parece poco, que desde el año 96 estaba en el 2008 y tenéis ahí a una de las personas que vinieron aquí. Mateo Valero, su primera conferencia en un Ateneo estuvo bajo Pedro Marigual, creo que en el año 97, ¿puede ser? Fíjate. Y bueno, pues tenemos ahí personalidades conocidas como puede ser Pedro Longás, Víctor Longás, Miguel Ángel Caballero, nuestro querido Manuel López, que recordamos sus historias especialmente etcétera. Posteriormente, la persona que se encargó a partir del 2008 de organizar los Ateneos fue Javier Sánchez Asín, que no ha podido acompañarnos hoy y con él, pues la verdad es que vinieron personalidades muy importantes también. Amable Iñán, tenemos a Pilar Albiar, que fue una persona impresionante que trabajaba en General Motors y luego fue fixada por iBus, tenemos Auro Elegido, también José María Villar, la cual recordamos también, José María Chúa, etcétera. He puesto algunas fotografías, evidentemente, fueron unos 70 los Ateneos que gestionó Javier Sánchez, no podemos poner todas las fotos, he puesto solamente algunas reconocidas, y bueno, desde que estoy yo, pues, hemos pedido otro tipo de personas, por ejemplo, yo me enseñé un poco en que con las personas que habían tenido una beca del Departamento del Concil tuvieran un Ateneo, tanto de personas de INA, como personas de I3A, como personas de la Faculta de Ciencias, Iberia Astorza, también Marado Narek también estuvo impartiendo un Ateneo, los despegan, los jabás, Alejandro Ibrahim, etc. O sea, como podéis ver, personas de todo tipo, del campo científico, pero también de la empresa, del mundo cultural, etc. Y esto, yo creo, es simplemente una panorámica de la cantidad de personas y tampoco de vertigo de pensar en que es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, y después comentaré algo al respecto. En este momento también busco a José Ángel que queremos hacer un pequeño homenaje. El pequeño homenaje que queremos hacer es la justicia en esta universidad y es al Grupo Santa debido a su apoyo firme a través de la cárcel de la Santa de desarrollo tecnológica de Aragón que tengo el honor de dirigir. Podéis ver aquí algunas de las cosas que se han hecho dentro de esta cárcel relacionadas con nuestra escuela. Patrocina desde el 2004 los atendidos de la escuela, pero también coorganiza con nosotros y con la Confederación de Empresarios de la Aragón los foros tecnológicos empresariales, una actividad que también se iniciara por el Barça de la Aragón. Realice más de con grupos universitarios, financió durante muchos años la impartición de esa asignatura relacionada con la innovación y tecnológica en nuestra escuela. Contribuyó un tema poco sabido, contribuyó a abrir la oficina de campus y ciberos que tenemos en Bruselas. Lo hicimos primero desde el instituto, desde dos institutos y posteriormente tuvo una transición a esa edad de campus y ciberos ahora mismo en Bruselas. Patrocina el programa experto y el sector en gestión de la lima de la silla en la empresa y colabora todos los años con la semana de la ingeniería de la arquitectura. Es por todo ello que desde la semana de la arquitectura José Ángel Castellanos va a dar un pequeño detalle a Hugo Sancar en la persona de Miguel Ángel Chaballero a la cual agradecemos que esté aquí y ruego un aplauso para él. Muchas gracias. También queremos hacer un pequeño detalle con dos personas que han visto más ateneos creo que cualquiera de nosotros. Dos personas que cuando nos acuden a nuestros ateneos nos hacéis estar un poco pendientes de vuestra salud porque realmente son pocos los fraternos que calláis. Ellos son mi gran de Currer y Constantino Albuenbo sufrirá a este foro es claramente palpable y desde la Ateno a Ateno de la escuela a ellos dos también queríamos hacer este pequeño homenaje por circunstancia llamar a nuestra escuela y este ha tenido en particular. Si queréis posee que también nos va a dar un pequeño detalle y si queréis bajar. Gracias. Gracias. Tecnic Pero sin embargo yo no soy de la universidad y estoy de la gente de la universidad o pulverse porque han caído como con suerte y han caído y lo saben las escuelas especiales aquí no tenían ninguna representación pero gracias a una serie de gente que estamos aquí que hemos desescapado ahora tenemos que no tenemos que entregar esa es nuestra tierra y con nuestra protección bueno pero con tanto con la universidad no se tiene aquí entonces cuando no tienes la universidad que te has pensado es que buscar cualquier universidad que te haga de Madrid que te dé nomar el día ese sentido universitario bueno pues esto a través de la atención se puede conseguir la tercera y otros la tercera porque este no es el único que se llama una psicóloga que se desarroja y una tercera para mantener el espíritu en la ciudad entonces se hagan ustedes tiene una situación que me parece que me hagan todo porque es una posibilidad de superviven yo hace cuatro años que tenía que estaría partando malos pero si no estoy pues pues chau yo no tengo tan buena memoria como bien así es que lo traigo escrito dice mención del Ateneo de la Ateneo de la Apostatino Grupo y Miguel Muriel agradecemos la existencia del Ateneo a los que lo hicieron y lo vienen haciendo posible financiera y académicamente también hacemos damos gracias a la mención que se nos hace con nuestra asilidad en sucesión tres tiempos estos son los agradecimientos y ahora sobre el Ateneo espiritual y que no siempre pues porque asistió a los debates entonces ahí igual el tema personalmente creo que viene a llenar los huecos que la alta especialización crea en el panorama general del conocimiento confusión a la que llevo después de haber oído que en el Ateneo hay inminentes figuras de las ciencias en las que en un tema destacan los demás pero en otros muchos se caen cosa que no debería de ser así señores muchas gracias a la señora bueno y para acabar ya el lunes pasado estuve aquí en esta misma sala en la presentación que el profesor Silva hizo sobre los dos últimos colúmenes de la monumental colección técnica y ingeniera en España y para que se vea que atendí la espectacular lección que el profesor Silva impartió confesaré que cuando llegara a casa tuve que buscar la pita de la tera y la sede que de forma vertiginosa el profesor Silva compartió aquí y tuve que hacerlo porque me hecha cita ya que en 1933 y a pesar de que no existían las enseñanzas técnicas en las universidades entendí que si podían estar poniendo ya las bases de lo que debería ser el arte de una escuela de ingeniería y dice así vean pues los ingenieros como para ser ingeniero no basta con ser ingeniero mientras se están ocupando en su faena particular la historia les quita el suelo de debajo de los pies es preciso estar alente salir del propio oficio o de alguien en el paisaje de la vida que es siempre total la facultad suprema para vivir no lo da ningún oficio ni ninguna ciencia es la sinopsis de todos los oficios y todas las ciencias y muchas otras cosas de demás no se hable pues de la técnica como de la única cosa positiva la única realidad inconmovible del hombre eso es una estupidez cuanto más pegados estén por ella los técnicos más probable es que la técnica actual se venga al suelo y perifilice esto se dijo en 1973 ya y creo que da más por lo que estamos viviendo sobre todo por la transformación que escuchan en muchos momentos cada sensación de que es algo que está de plena actual intentaremos pues José Ángel el próximo director que llegue la próxima persona que dirija esta cátedra y este instituto intentaremos en el futuro que los atendidos permitan seguir roteando el paisaje el cercano y el lejano y escucharemos porque los señores de la sala de la Universidad de Torres Quevedo se lleguen en cada sesión pero no porque nos interese tu idea que tiene un éxito y que tiene una actividad que ya tiene 25 años de antigüedad sino con un convencimiento sincero de que cada charla cada pequeño litor de saber que se está en nuestras escuelas permitan una mejor visión del informe y un entretenimiento personal de todos los presentes muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes y soy catedral con la arquitectura de la Universidad de Buenos Aires Aplicado público y a las unidades en muchos casos por nuestra presencia es para mi privilegio poder presentar a la Universidad de la Universidad Yo conocía la teoría de los futuros de 1982 Acababa de terminar el eco cuando Juanjo Navarro un soldado de Insa y compañero de producción me dijo que había una vacante de tiempo grande y a tiempo parcial en la facultad informática de la Universidad y que hablaba con un tal Mateo Otero para conocer la Universidad Así lo hice Mateo era entonces un joven profesor asociado que me dio las claves para conseguir el trabajo Fado tenía que convencer al director del departamento de que mi único interés en la vida era investigar y cerrar si se va a la clase y no cobrar la clase Mateo lo que da la clase vale me gusta pero que es eso de la tesis pero no te lo puedes se trata de investigar y un bien entre todo ese tiempo bueno pues me entrevisté con el director y mentí con pasión sobre mi vocación de toda la vida sin estar muy toquitivo de lo que pasaría en los próximos meses a la vista del suelo y de la dedicación mi madre me decía ¿y tú crees que ha valido la pena estudiar tanto para trabajar en esto? pues la verdad es que sí sí por la verdad una vez dentro entendí que Mateo estaba creando quizás sin saberlo una fusión de energías donde se mezclaba la clase menor de las veces como Jesús Navarro con el sé y que acababa en los grupos en la vida y todo ello sobre la base del profesor chileno Tomás Valle educado en las universidades de Vergele y Sama una experto en la miemética y la desentendencia que señaló un camino y lamentablemente nos dejó a la mente en casa sí vale la pena Mateo supone relacionarnos a todos y formar una cooperativa universitaria cada uno con su capacidad cada uno con su solución pero todos todos alineamos con la idea que sostuvo Tomás y que Mateo practicaba reunirnos todos queríamos ser profesionales de tiempo completo de la investigación y de la docencia hoy es normal el bloqueo y prácticamente indiscutible pero entonces estaba de parte en muchos sectores de la escuela y así fueron pasando los años y muchos de los que contribuimos en esta época mágica al crecimiento del departamento de arquitectura de computadores de la OVG nos movilizamos después a distintas partes de España unos con otras tierras otros con amor pero la escuela de Barcelona y en Puga de Madrid nos acompañaron a distancia en forma de proyectos coordinados de investigación de redes de excelencia o incluso de filosofía docente que al fin acabamos la sustancia la base el espíritu emprendedor de Mateo cristalizó en 2005 una sorprendente creación del BISTE una instalación científica pública y singular que nos colocó y luego sin complejos con el resto han pasado ya 15 años y alrededor de la parte de la versión del supercomputador de la Nostud se agrupan hoy más de 600 investigadores del artístico número trascendiendo completamente al núcleo inicial de conocimiento central en la investigación de la cultura exponer para terminar los méritos de la conferenciante sería un relato bastante su currículum público de proyectos de publicación de institución de tesis y premios tiene 115 páginas en una junta de la gran de 10 así que me invitaré a destacar el premio Seymour Creight 2015 de la NICU por su contribución a la computación de las prestaciones y los premios Pagach y Carmaudy del 2007 en el mismo de la fe este último es como el premio Nobel de la arquitectura de la Códula bueno eso decir nosotros y finalmente conocedores de la predilección del Conferno que es doctor honoris causa de la provincia de la Zabota e hijo predilectos por lo natal mencionaré también la distinción de la Azteca del Gobierno de México de 2018 y el término de la Código de la República de México muchas gracias muchas gracias gracias buenas tardes a todos no tengo que deciros no tengo que deciros que esto es que el segundo dentro es que la tierra no la de los hermanos en la cama en la escuela en la escuela en el pueblo compañeros de amigos compañeros de amigos todos en el pueblo de los hermanos de los hermanos de los hermanos que viene de los hermanos no pienso ni las de los hermanos también agradezco final por su amor a la ciencia porque sabe que siempre es muy difícil que me diréis una cosa que agradezco mucho porque estáis muy ocupados en cuanto lo que ibas a hablar no lo voy a aborrer en qué investigo porque y hace cuando se llegó en el modelo hasta el año 2004 pues hubo un master de la economía en la zona de la economía porque no cuentas cómo desde la universidad se puede llegar a una vez pero no no vaya todavía y ahora lo que yo quiero decir es que llevo un par de años que me gusta que me tiene un poco que me pase aquí los puntos importantes que llevaron desde el flamenco a tener una máquina de grande y que me venden y cuento un poco las cosas que algunas que me ha contado en el chufra que se ha hecho una historia de Ferdin con el amor y de todo que hace una amiga que es jaca y una de la hija que es para aquí y yo creo que fue bien y entonces para no aburrir os voy a comprar un poco de manera muy formal pues que he hecho diciendo siempre que uno no es nada el que piense que está alzando allá de él se equivoca como bien ha dicho Víctor en un grupo muy grande que nos hemos trabado muchas cervezas muchas jugadas juntos cuando debemos contar lo que hacíamos juguet y entonces tenía que trabajar en casa con una mujer que había pegado el fútbol y entonces pues sabéis a veces en la escuela a la charla allí usaba una slide en el 24 pero siempre me juntó por la fin que también saqué de un grupo de la tabla de eseje esta tabla ya hace mucho tiempo cuando nací fui a la escuela bachillerato aquí a la chica 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 a los colajos lo casabamos muy mal pero al final la chica y luego era para para los colajos y entonces como gané lo que había la olimpiática de Aragón Navarra y Coroña yo quería ser médico porque ahora no era mucha gente pero voy a hacer el primer curso en Zaragoza entonces había una cosa buena que el primer curso seguro si me lo decías lo podías hacer aquí si no me lo recuerdo como un niño pues al pepe de Sariol la física Sánchez-San Román Sán Román conocí a la FIT el FIT campeador que tenía que resumir a juntar a la nombre y la figura iba a ir a la cara y al poner porque no no recuerdo que me daba dibujo quizá porque dibujando ya fue con esos pedidos pero tenía que ser un accidente pero primero después del primer curso es una chica familia de gente de Alfamén queda de pila y las matemáticas que me lo diría allá pero yo pienso ahora que las matemáticas es la mejor cada área que se ve en la persona ahora pues yo creo que es ingeniería y ingeniería es inútil para muchas cosas necesitas para dibujar a teleco que hay niña que dibujar y me fui a Madrid pues fui pues ahora está en la escuela fui a Madrid los cuatro años siguientes se me dio bien el último año se acabó la carrera hacía 22 minutos entonces el día acababa de venir hacía 22 y me fui a Barcelona porque había abierto porque fui a Madrid porque tenía que hacer y yo se lo detenía en la escuela ahora hay chena es tremendo y porque me fui a Barcelona pues me fui a Barcelona porque empezaba la escuela pero también me gustaba y yo desde que me había y yo desde que me iba a decir cualquiera había un maestro doctor y yo dije no trabajo pero no existía aunque yo que a los dos minutos los colapios llevaban de la mano con el llegar a la escuela Santa María Regia y Sassitepi Canarias y los miércoles se lo ganamos a los 5 días que se me da me fui a Barcelona porque soy la doctora de comunicación en una escuela que empezaba, yo os tengo que decir, para ver, que hice una tesis sin tener ninguna reunión con el director de tesis. No, si sabía, no, 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 no. Y como en la escuela de la comitécnica se hizo una estructura que creo que gusta de horizontal departamento recitar carreras, departamento de estado en Telecom, departamento de arquitectura de computadores, pues vamos a dar la ciencia neuroinformática, fisicamente neuroinformática, de acuerdo, me tocó un poco, yo era que era departamento, si no quieres contratar, aquí un feroz que no ha dicho que solamente hay contratores seis horas, pero yo las ganábamos quince mil pesitas al mes, que eran los mismos que para quedarse era tremendo, ¿no? Empezar a investigar el futuro, situaciones maya no había dinero, no se sentaban a la ciencia no ciencia. Entonces, dos decisiones estratégicas, que me ayudó la primera, Tomás Iván, que luego pasaría en el físico, los comunicadores, que quedamos en los últimos centros hasta que llegó a ese ciencia, que es un gran momento de la vida. Y luego, pues pongan una foto, ¿no? cuando me va a ir a la pico, no es un gran momento, pues, fijaos, es el agarró, es el agarró, es el agarró con mi hermana, que está ahí, llegando a mi hermano, que está ahí. Aquí, con el morcillo, lo vino grande, en un colegio que siguió a los padres espacios y siempre mientras quiera salud a ver fiestas a la poca de la San Roque y claro y claro esto fue tremendo algo del colegio esta señora nos daba la leche de diálogo y hablé y también en el colegio luego se hablaba me considero un profeta en mi tierra cuando dicen profeta en mi tierra porque me ha visto a todos el doctor el doctor de la Bona con estos aquí más cosas el colegio de Bona distinción hasta donde yo en Marín con el César Abierta y el hermano pisaba los tres mil novellos y los científicos aniversarios de un día que no cuando alquiler me voy a que chavar se los ha preparado a los niños y aquí falta lo de mi secretario me ha encontrado una foto de directo y por o sea yo me siento muy querido muchísimo bueno entonces yo lo que me ha enviado es que para que un país avance tiene que generar ideas sin ideas no son nada y para que se cree que si los sistemas se requieren que las administraciones los investigadores y las empresas vayan juntos basta que uno no vaya el carro no va pero tenía muchas buenas datos y bueno se había mandado cada tipo y en serio cosas que se habían ido y esta apariencia que a la clase normal si las acabas hace 15 años hacía mucho daño porque hay gente que piensa que la universidad solamente que a la clase pero que a la clase investigar y que si no hay que sea que tenga y ponía que es para mí investigar yo se te lo enamorado de la investigación y al final yo decía que es un brujo al alcance de pocos que te pague bastante bien para disfrutar de leer de ver ideas conversar con la gente si no te haya un trabajo mejor me lo decís porque no te queda tiempo para cambiar pero yo si volviera me hacer a la misma a la vista de los 45 años que yo profesor la misma pasa hablando y bueno tengo cosas en la presentación que no hay para mí no hay ni idea ni base identificada a esta vez la investigación no no claro no se aplica pero tenemos que buscar siempre intentar sobrevolver la sociedad y bueno y así fue continuando ingeniero de comunicación cacharreal hacemos televisión hacemos modificadores del jufre de las cartonas estas cosas en Egipto eran muy buenos muchas gracias pero no les gustaba la montaña que sigue gustando y empezamos pues con ingenieros a agarrar consumientes de la época y montar computadores y cosas tremendamente buenas de los dictos pero claro esta la labor de Egipto que no es mala no es mala y luego esto todavía así hasta que vino pues este señor a ver si con un bravo porque esto de la vez pero ya se murió en cada chava de Ocongo chileno que tuvo un primer de Hitler y de Uruguay se va a Chile de Chile se va a se va a California y el pino che no puedo ver y hubo una gran persona que dijo que estuvo 16 meses con nosotros que nos encontramos que nos encontramos y dije otra vez a Los Ángeles 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 tres meses con el grino y dijo que hay que usar la cabeza de la mano y estábamos en el sol y éramos dos muchos profesores y luego había tres que venían a dar la clase de la empresa pues vamos a trabajar y bueno empecé a investigar y se había un joven a lo que ahora aquí en la Recaña de la Junta que va a haber la primera la primera de la informática en el 83 que ha sido cumplidos 30 y menos y aquí esa cámara aquí tengo un manito de Insa este es un manito de Zaragoza bueno los de Insa no son humanos todos todos y este es y este es el más en la banda en la nuestra que nos jura falta porque no hacía cuando estaba otro día de la Antunión intentaba por ejemplo en la zona de la Antunión para catedráticos y que no era no postular a donde estaban con los 4 catedráticos pero bastante buenos todos en los 4 catedráticos en los 4 catedráticos en el departamento y que hice pues a base de que se va a hacer aquel tenemos que investigar para eso pedir y entonces lo que fue una cosa entre todos entre todos y ahí que había visto Víctor y Mont y creo que había sido un humano pues sería así muchísimo aglutinar un grupo con una dirección única que era investigar y intentar comunicar a los mejores sitios ser los mejores en la arquitectura Estos son proyectos aquí faltan dos todavía no se había Estos son proyectos de CICI y hemos llegado a veces a tener proyectos en los cuales hemos sido 120 personas y 25 catedráticos Hemos ayudado de Barcelona a Tarroza a San Sebastián Santander a Madrid a Milona a Valencia o sea un plan de la catedráticos el animal era la gente era básico y fijaros que ahí yo tengo dos palabras para mí que levantan un proyecto la ciencia debe ser excelente pero no tener pasos para ser relevante la ciencia debe ser relevante tiene que resolver los problemas de nada si le pudiera un artículo de un H2A si no le ayudara nada ahora si ese ayuda con una requerencia óptima de un animal no hay siempre publicado o se publica pero lo importante es que la idea está la verdad sea realmente y lo que vi también que en la universidad como que veía el sistema no era sostenible a no ser que hicieras algo que pudieras contactar con las empresas que pudieras hacer cosas que a la gente te cambia que fuera compatible tener controlados de un nivel nivel con gente que alguien que es una de las empresas que no era que a la gente no era y entonces empezamos y tenemos este centro para el pueblo de CEPA pero sigue había una serie de secretos hasta llegar a las unas buenas pero empezamos a crear empresas yo tengo la idea que es una universidad tiene un grupo grande en temas importantes dinero no lo va a contar porque a continuación me están deseando ir a donde hay ideas y más en España que que valga mucho pero cuesta un poco en general es justa ir a buscar una comida, ir a ver a visitar a Oaxaca y entonces pues para mí trabajar con empresas no renuncer ni mucho menos la calidad de investigación pero ayudar a hacer el sistema de derechos de niños bien la arquitectura, este fue el culpable pues ha acabado una vez aquí el transistor sin este no estaríamos aquí este es el primer microprocesador que sale en el 79 y la capacidad de integración ya sabéis este es el chip más potente del mundo este metro tiene fijaros 8 centímetros cuadrados de silicio y los institutos en el sintomos Joaco hace el que hay el animal y español somos numeros institutos del noro y pues que sin el incio hay muchas van a ver si no lo hagas es el problema el sistema tiene 5.000 procesadores tiene una velocidad que lo demás es un mundo 7 telaflops de 64.000, 7 por 10 elevado a 12, el telaflops de los números de 10 reales, y uno que tenéis ahí. Entonces, lo visto de mucha gente, empezamos a crear un grupo de arquitectura de computadores que se hizo para nosotros, que se hizo para nosotros, que sin lugar a dudas, era una mujer en Europa, pero que sobra, en los tres o tres mejores del mundo, en Haití, en el que estamos con nosotros, había un pérdico de la academia, había un puja, una ilusión. Fijaros que también, aquí ya enhorabuena, porque fijaros que se enteraban las escuelas de tecnología informática, se necesitaban doctores. Ahora, muchas veces dicen, ¿para qué quiero ser doctor? Esa era la verdad, porque había postulado para ser colegio, y había veces que harían unas ganas a las escuelas de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia, y para hacer una estimada al otro día. Ahora, ya eran 15 años, pero las universidades acabaron en una rueda, que era muy difícil. Y hicimos, en este tema, es el tema que me gusta también, nos hicimos súper famosos, influenciando, influyendo máquinas enteras, pero también han procesado de superescalares. Yo no voy a hablar sobre todo esto, simplemente que estoy muy orgulloso de, hasta haber dirigido, en el 25 de diciembre, de lo que hablo, que estoy dirigido, pero la familia, por ejemplo, Víctor es mi nieto mío, pero yo tengo hijos mucho más, más, me dicen las reglas, no estoy, 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 En coesos que se usan más padres que los que tienen que estar aquí. Y, pero, la familia, yo creo que somos alrededor de mí. O sea, te pregunto a las escuelas que quieran, que están en los mejores sitios, en Cuba, en universidades y tal, o sea, pues eso no te gusta. Y eso no lo hace nuestro, lo hace muchísima gente trabajando, normalmente lo que está en el primero, porque Tomás se fue, no dije nada, es una pena, ¿te acuerdas? Y era más teórico, que prácticamente era una gran persona. Nos indicó que alguien va a seguir, es decir, actúo. Y a mí no hay un consejo que me pasó, que nadie se dijo, no tengo consejo, te doy. Intenta contratar a gente, ya sabes lo que tú, triunfarás. No contratar a esas cosas, que esos son baratos, y al final, al final, contratar a gente, porque no intentos, intente llevarlo a cabo, porque es así. Tienes que entrar con gente que tira el carro, y lo que tienes que hacer es intentar que todos tiremos en la misma dirección. Debido a eso, pues, como siempre pasa, eso es un poco justo, siempre lo digo, al vivo, al primero, es la de las milagras, cuando se le trabajan así otros, y, pues, son unos dos textos extraños, esto es un poco, planta y bronce, solamente hay otras personas en el mundo que los tiene, ahora hay dos, el otro murió, en el año 89, en el año pasado, en el año 2000, y ahora el otro que los tiene, junto conmigo, es el que hace, 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 que hace, el que hace, el que hace, el que hace, el que hace, este es el que hace, Un saludo dentro del sentido. Y, más cosa, este es Ingrid Mobley, la del que tenía... Digamos Ingrid Mobley, Ingrid Mobley, y bien Pump 5 segmentores de energía, com Peter Mobley en Silvan, no? Esto es como si fueran medicina, que estamos mucho en YouTube, pero ahora lo han pedido a mucha gente aquí, el premio a medicina, no? Pero luego, el premio a la tecnología, digamos, a las supercomputaciones, el single-cray, lo que single-cray, empezaron los supercomputadores. Y el premio a los computadores paralelos, hay dos computadores, una cosa que se implementa, y el premio a los computadores paralelos, a los Charles Pavard, que fue un nuevo inglés, que quería hacer máquinas de ruedas delitadas, que quería que la máquina de vapor, la rueda recta, entonces son los tres. Y, por supuesto, que salió el español, que no sé si lo han dado al público o sí, pero era un ingeniero, porque en España, se había planteado la idea de que las ciencias organizan los físicos y biólogos, y en Diego, por supuesto, no normales como nosotros, pero fue la primera idea de que yo era el material, pero estoy muy contento en el 2017. Y luego, eso sí, tengo todos los premios nacionales, en la edición de Ingeniería y en Matemáticas y en el Estado. Ya empezamos desde la tercera, que era filópedica en Diego, hace seis años, para diseñar las procesadoras de arquitectura, para que en abril, siempre en mi synergy, pasa el primer corte, cada siete, pasa uno, y habrá cada dos, cinco recesos, que también hay, que se pueden pedir con gringos y tal, pero hay un chico, un majo mexicano, que está al final de la inteligencia artificial para diseñar procesadoras. Si no lo han visto, voy a hacer sesenta y siete, siete años. Si Dios quiere, empezaría por sesenta y ocho, yo tengo seis años, me haría salida, por lo menos, ánimo para lo mismo. Bien. Pues, como decía, crear un poco fuerte de arquitectura de procesadores, pero hay que crear algo que te manté con las empresas, que te manté con algo fuera de tu entorno, porque si no, si no entraré, eso no funciona. No hay universidad del pasado, porque pasamos en ese momento. Y entonces, tuvimos la idea, yo recuerdo que, luego otro, porque en el año 84, el ministro de Industria, que fue el mayor, estaba en el local, y yo fui a la directora, y me dijo, no me dijeron ni las personas, que voy a montar mi centro, y digo, pues, ¿qué computar? Ah, son procesadores que trabajan mucho. Y él me estaba convencido, hasta que le dije, hago lo que quieras, pero tu hija que se va a dar una mía, lo que va a dar una carrera. Ya acabo, se me va a dar una mía, y me dijeron, y me dijeron, y hicimos un centro, el centro de la Universidad, empezando en el 84, para crear, compramos el primer sistema, con 64 procesadores, intentando involucrar a la gente de aplicaciones de la Universidad, para juntos pasar aplicaciones para ellos ya, desarrollarse, y hacer aplicaciones para las empresas. Fundamental. Y aquí tenéis fotografías, pues este es el de mi excelencia. ¿Por qué no hacemos? Lo conocéis, ¿eh? Esa era joven. Díaz, cuando me enamoró, aquí también, es el actor, el presidente de la barra de la economía, era el que tenía prestado, fotografía. Y, bueno, tuvimos muchas experiencias. Estas son las placas que hacíamos. Mis alumnos, en la década de los 70, al final, hacían sistemas multiprocesadores, supone que está 4 procesadores de 8 bits, proyectados con hardware, y tuvimos una alta experiencia en manejar computadores durante muchos años, es decir, no se la alza ahora en una hora, en un momento muy lejos, hasta que vino la tecnología. Pero este fue fundamental. Muchos proyectos, por ejemplo, desarrollamos las primeras lentes progresivas españolas, por ahí uno. Hicimos muchos proyectos. Y lo que es, pues, no quería adelantarse. Les contaré cosas que creo, que ahora no estamos adelantando, pero lo que tienes que estar preparado, para luego salir en el proceso, que no se sabe hacer tres años, prepararse. Fue buenísimo para la investigación nuestra, el que España fuera invitada por la parte de la Unión Europea. En muchos países. Grupos como el mío, que era un proyecto de 25, nos permitió jugar y marchando, y ganar a un campeonato. Tiene mucho dinero aquí, donde está el dinero. No voy a saber, tiene nada. No voy a saber, no voy a saber, estas cosas. No hay, donde está el dinero, las empresas y los servos. ¿Entonces? ¿De acuerdo? Entonces, con el CEDBAG, fue el plazo armado, que nos permitió hacer muchísimos proyectos, y traer alrededor, hasta el 2014, que vino el FSC, alrededor de 30 millones de euros, a la Barcelona. No para nosotros, para la empresa, para nosotros. Esto fue fundamental. Y también nos permitió, cuando teníamos una máquina, que claro, la arquitectura, nosotros proponemos cosas, a Inter, a IBM, a Pintorio, que nosotros no podemos implementarlas, porque no tenemos un procesador. Pero, con la máquina paralela, que empezamos a la arquitectura, que no nos contó a muchas, sí que podíamos hacer fuego, el trabajo, y resolver problemas de las empresas. Y ahí empezamos a, viendo ya que iban a venir, los multicode, que iban a venir máquinas, con mucho dinero de procesadores, empezamos a trabajar, en programar esas máquinas, de manera fácil. En hacer herramientas, para ver, cómo se comportan, cuando con 100.000 procesadores, ejecutamos una aplicación. Y esto, que llevamos mucho tiempo, pues ahora, puedo decir, que, esto hace 25 años, somos, seguramente, los mejores en el mundo, también, en programar, supercomputadores, y, en tener herramientas, software, que nos permite saber, cómo se comportan, y que nos permite dar ideas, para diseñar lo siguiente. Y esto, esto es, como lo conocen, no entraré, pero nosotros, es un estándar, y para ser un estándar, quería decir, que es un único trato mundo, pero se compite mucho, con las ideas que hay, con ese trabajo. Pues más del 80% de las ideas, que nos hicimos siempre, en el país, vienen de los trabajadores, en el país. y, un poco más bien, de este 70, que es un único, es un único que generado, que es de trabajo, en el país, el mercado, el mercado, es un crack, que éste refirió, el equivalente, al, seguro, pero software, es el mejor, ¿no?, que hay en el mundo, en software, para super computadores, la primera de los que se creen, y ganar la oportunidad de correr con el mundo en la vida. Es un amigo. Está conmigo, reloj, desde los 16 años. Un amigo mío que le acababa de hacer, que se queda en un chico, hace que, y fui a su casa y lo miran, al contrario, a lo mejor, se usted deja dos cosas y se tiene. Y se vino a hacer la carrera entre ellos, y dice, ha hecho 60, vamos, con un yuca, son esos quintos, y se va a hablar de tres conmigo. Solamente su cara de mi mujer que trabajaba más, pero no es un gran chico, pero no es más. Es muy importante, pero voy a decir que lo que pasa es así. Os puedo decir que cuando los primeros supercomputadores se hacen una tecnología muy clara, aparecen los intercomputadores, empiezan a ser usados en las clases, empiezan a haber mucho dinero para mejorarlos, y la gente piensa que la velocidad va a subir y que va a ir al momento en que no se utiliza la tecnología vieja, señor Ramón. En vez de poner viejos dinosaurios tan potentes, los contemos 100 que le harán a vermo estos, pero no se muestra la velocidad. A ver, de complicar, yo me lanzaba una tecnología muy burla, en el 98, sobre esas cosas. Esto, fijaros, enseguida hay una iniciativa americana para recuperar los macos y sus supercomputadores, y os decía que os acordáis de ese chip, que en 8 centímetros cuadrados de silicio, de que hay un número 2, tiene esta velocidad, pero en el año 2001, para llegar a esa velocidad que ahora se consigue, en 8 centímetros cuadrados, se necesitaban todos los procesadores, 8.192 procesadores, la tira a la mayor parte de la gente, para que veáis a qué velocidad de réptico nos vamos moviendo. Y lo que hicimos, también no era, es que cuando hubo la oportunidad, para el tiempo, hacer el primer mano de nuestro, los computadores que tenemos, nos la juntamos, y fue el primer supercomputador mundial que era el hardware, el software económico. ¿Cómo que significa? Yo voy a sentir más acuartientas contra la tira, de lunes, y voy a conocer, mira qué punto de la vida, que no fuera el carro, el carro de nuestro, fue la primera máquina de LIMUS, hasta ahí luego, pues toda la máquina, todo sube con mucha presión tira. Pero lo mismo que había pasado ahí, nosotros, en Barcelona, vimos, que empezaron a hacerse procesadores pequeñitos en DED, que se iban a utilizar muchísimo, que se iban a subir en el nivel de aplicación, y que iban a alcanzar, digamos, a los 20. Y eso lo vimos, pues hace 15 años. La tecnología iba a cambiar, lo que dígate, aquello que va a venir dentro de 15 años, dejarlo de eso ahora, ¿no? Y entonces, yo, hace, iba, cada día, a mostrar, prácticamente, decías, oye, me tenéis que crear algo, dejar que la buena Europa, para potenciar esto, porque esto va a venir, y al final, os convencí, aquí hay cosas que me trae, y dejaron crear una red de experiencia que se llama JITIC, que era la primera vez que se creara Europa, me salió una mía, pero esto es veragonez, sin mucho reír, para que agargas, o vamos a tener un problema, ¿no? Y aquí, lo hicimos la primera, con la gente, yo he podido irle cuatro años, yo ya la dejé a este señor, que continuara la comunidad, pero esa red, fijaos que ahora, los números son increíbles, es una red, donde hay, vale, investigadores europeos, empresas, donde hacemos muchas cosas, ¿no? Eso fue muy bueno, porque desde Barcelona, se cambió la filosofía, de bajar en Europa, de intentar colaborar, de intentar, que no tenemos congresos, reuniones, estancias, en el campo, de procesadores en vez, de la arquitectura, de los investigadores, que sabíamos, como ocurre ahora, que tarde o temprano, iban a ser los confundentes básicos de los investigadores. Claro, de ahí, intentamos convencerlos, conseguimos, que el número que hacía, era mucho mejor. Un paréntesis aquí, algunas autonomías, como la de la Tarana, por lo que hicieron un mal, un peor, como el de una máquina realísima, 2300, que nos traía a costa preinta, que era más rápida, un menor, que nos llevaba de la Segurada, que nos lleve, que se me dio, durante tres años, juntamos el CESCA, con el CEPA, y creé una cosa, que fui director, que es el C4, el centro de computación, y la unidad que es de cada mañana, levantamos el CESCA, que fue decir, que se había tomado, un modo de investigar, porque es gustoso, replicar el centro de investigación, que contacten los investigadores, con las empresas, que traigan investigadores, que cubren para mejorar el CESC, con el CESC, y, bueno, entonces, llegamos a un nivel ya, este año 2000, vamos avanzando, la artillería, la arquitectura de la Unidad, los computadores, el CEPA, como quieran, de acuerdo, Europa, pues, nos ayudan muchísimo, y, lo que hacemos es, que viene el CESCA, que es lo que decida, el CESCA, que es un grupo grande, vino, a decir, yo os pague lo que queréis, el máquina, el CESCA, porque soy muy buenos, y quiero que trabajes con nosotros, y durante cuatro años, estuvimos creando un centro, que se llama CIR, 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 que es 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 CIR. Los cuadrarios, la idea era, a veces teníamos 40 personas, investigadoras muy buenas, definiendo el hardware, y el soldo de las máquinas, de 5 a 10 años, no era para hacer cosas, que no empezamos a hacer, nunca hace, porque no empezamos a hacer, se lo dedicamos a A, y claro, pues, cuando iban a las chicas y los chicos, a Watson, en la realidad, en Nueva York, y le dían 1.300 investigadores, lo mejor al mundo, pero venían 4, y la vida, carcada, porque se van a hacer, y se va allá, y dije, me acabo a dar una hora, que es en 2.000 dólares, al superador, entonces, yo les explico, la ciena, una hora, y se explicó, y hicimos esto, no os agradezco, que lo fue fundamental, máquinas que no me acento, lo que sí, es que hicimos, un problema, nosotros, utilizando el software, los procesadores, que ya van a la PlayStation 3, nosotros trabajamos ahí, pero estábamos diseñando, las empresas que son 4, como Sony, decidido por 2 dólares, el chip, elegido la EMD, el PL e IBM, los millones, y el millón, pero todo, las otras, el chip, pero hicimos proyectos, es decir, nadie tenía un proyecto, de las aplicaciones, a la Jardín, con Isai, la Jardín, con Lico, modelos de programación, son 4 años, periodicamente disfruté mucho, y yo he hecho mucho a la Mayor, y yo he hecho a Paz, y yo he hecho a Haifa, y yo he hecho a Zurich, y yo he hecho a la investigación, de la Jardín, y yo he hecho a la Jardín, que me he hecho a la Jardín, que me ha hecho a la Jardín, que me ha hecho a la Jardín, y yo he hecho a la Jardín, y muchas veces nos ha hecho antes, hubo un señor, que se llama Pedro Moremes, que era secretario de Estado, con un joven que a lo que éramos muy visibles en aquella época y entonces y entonces y entonces y 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 Europa en la supercomputación tiene tres pilares, tres, que es compartir máquinas, y aquí, yo creo que ATP4SPC es donde está el dinero para pedir proyectos investigados, y aquí están los centros de excelencia, que son temáticos, nanomateriales, tira informática y tal, menos uno que es horizontal, de arriba a abajo, que es el que lleva el mánico, el mánico zarabazano, Jesús, de una forma tremenda, es decir, que no es una persona ética trabajadora de la suerte de tu vida, cuando tenía 17 años, el PRACE, ya sabéis que son computadores como el nuestro, que el 80% de las máquinas son gratis para cualquier grupo universitario que demuestre, siendo evaluado por los suyos, nosotros no evaluamos nada, es decir, los físicos evaluamos los proyectos, los clientes los suyos y tal, pero también es importante que hacemos training a los PTC, a mucha gente abrazano, nosotros somos uno de los seis grupos, ciudades abrazano, que necesitamos cantidad de gente para enseñar a los responsables. El centro de defensa, como digo, hay un nuevo, nosotros cobramos los dos y participamos en el ancho de la leche, y eso puede ser cuatro millones de pesos a la vez, ¿no? Para llegar ahí, tienes que tener gente muy buena aquí, porque no es imposible la competencia, de cada siete proyectos que hay en Europa te dan uno en el medio, nosotros de cada tres es un trato tremendo. Fijaos, esta es la fotografía que hicimos al buque, que hoy no lo había, hasta la hora, de una fotografía de proyectos europeos. Pero es que, fijaos, esto no lo es reales. Si vas a una página web que hay en tus sedas, de cada momento, el dinero de Revolución de 2020, que sabéis que es el programa de los siete años, cuánto tiene en barca el país en la institución, resulta que el PSC es la tercera persona, detrás de este sitio son los 30 años de nosotros, Tecnalia, que es una asociación básica muy potente, pero fijaos en el PSC por delante de cualquier universidad o cualquier centro de investigación. Eso es lo que me da. Esta es una de dinero, esto es lo que nos traen, esto es lo que traemos, y aquí tengo una serie que acumulado, desde el 2015, del 2005, han entrado en el banco de proyectos de Europa y de empresas de la CETA, han entrado unos 116 millones de dólares. ¿Para qué hemos utilizado esto? Nosotros no somos una empresa que haga por el espacio evidente, sino que es simplemente para contratar gente, atraer talento, producir ciencia, conectar con la empresa y resolver problemas de la sociedad. Los números son, realmente, yo no soy muy bien a decir esto, no me lo creo. Ahora, fijaros, el nuevo objetivo, no tenemos, estamos pagando unos 2,4 millones de euros, esperamos, ahora se acabará, empezando en el 2005, en hispanía no había dinero para nadie, y siempre decía yo, que en el 95 años, en la zona, había rubles en dos sitios, en la sala de familia, y en el NSC, no se nos sirve de nada, en el centro de trabajo, tampoco, ¿no? Pues ahora estamos acabando eso, fijaros que aquí hay maquinaria y tal, el Marenos 1.4 apuesto esto, igualmente, aquí tenemos otro computador para medicina personalizada, que inauguramos la semana pasada, este es el sitio, el Marenos 1.5, nosotros que tenemos, bueno, es que un 4, desde el medio, estamos trabajando para el sitio de computador de dentro, de lo que pasa es el ingenio, hay que, y fundamental, que tenemos mucho dinero para el almacenamiento, porque puede haber, los investigadores, no es que se manejan más datos y tal, esta es la, este es 4, el nuevo sitio que tenemos computadores, esta es una máquina, es una máquina con mucha memoria directa, no hay mona tela, o en total, y que cada vez, ¿sabes? Pues no sé, porque no quieren que todos, todos los ADN, sistema y memoria, para hacer comparaciones, de las cosas que no lo han hecho, pero hay que hacer, 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 y si tienen que ir al disco, se mueren, este es el nuevo edificio, que está aquí, aquí está el computador, este es el nuevo edificio, este es el titular, nosotros estamos aquí, en la ciudad, otra cosa, que tienen claro, es que el DG, tuviera que conectar, con la gente de la computación, o de los compañeros, a través de la conversión, con la energía de la Unión Europea, hace 5 años, en general, la AXI, de la medicina, de la computación, dentro de la computación, donde estaban, México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile, ¿no? Que había que hacer esto, ¿por qué eso? Porque si conectas, Bruselas con Latinoamérica, tienes un buen grado de cultivo, para hacer proyectos, y la de la de la, nos salimos para nuestra, hace 5 años, con Brasil, proyectos en los que, al menos, lo que la ponen, el chip de computación, en 2019, y los otros dos, hay una bonita de clave, para 5 o 6 consorcios, al final da uno, que estábamos teniendo esa suerte, pero así, nos hemos ido a mucho, estos, y muchos, cuatro de estos, y ahora empezamos con uno, de energía, que es una cosa que, desde muchísimo tiempo, con México, en México, o el lunes, salvo a México, un día, en el año 92, ¿de acuerdo? Y, bueno, no te he repetido mucho, este va a ser, el tema de energía, que es lo que tenemos nosotros, pues, en los dos, y es por eso, que en la forma CID, que es la CID de nuestra, pues, hace tiempo, que hicimos muchos doctorados, y luego los educamos, y por norma, no queremos que se quede nosotros, lo que pasa es que el país luego, tampoco lo decide, es una tienda, y trabajamos con los individuos, en los dos, en los dos, en los dos, y tanto es así, estoy muy contento también, en la que me saca el Zoromeca, en la que me salí a la Cruz, y como ha dicho el Víctor, pues, que es el máximo reconocimiento que da, el gobierno mexicano, aún no mexicano, aquí para que, en el Víctor, tiene un placer lindo, cerrar y el sabote, digo, todos son los reyes, pero no se ha pensado en el México, hasta el Rajón, mucho menos, y entonces, este es el presidente, este es el presidente, Lo importante, que el gobierno español, y lo hizo el PP, lo aceptaba, lógicamente, el PSOE, lo tiene mucho, o sea, vosotros sabéis que, durante estos años, que han cambiado la guerra del patrimonio de España, y que esto todavía sobreviva en España, Esto es un milagro de lo que ha habido en la realidad, que no se ha protegido a lo que no se ha, hasta no tener una computadora digital. Pues ahora somos medio propio que no se había mirado eso. Medio propio significa que puedes chupar de la teta de la barca de esta, si te molesta. Te dan encomiendas, tú sabes, ¿no? Y ahora nos han dado unas siete millones para el lenguaje natural y la medicina regionalizada. Y no hay una de un millón para el tema ambiental climático. Para cortar en la realidad del estado. Y claro, les ayudamos mucho a hacer cosas con Portugal. O sea, somos parte, a mí me gusta que somos parte del estado, en el centro de investigación y que nosotros nos llevamos a parar para dejarlo bien y decir que eso queremos igual. Con Portugal, Brasil y Álvaro. Entonces, el Atlántico es similar, cosas muy importantes, ¿no? Voy rápido. Otra cosa que tenemos con las empresas de ITE, definimos temas. Nos dan dinero y controlador. Eso puede ser cuatro millones de dos años. Con IDB llegamos de dos años. Por supuesto, el caso de CIC, pero con todas estas empresas tenemos un poco importante. Y, curioso, había dinero, que os acordé del ministro este, era el Ministerio de la Competitividad. Y resulta que los consorcios como nosotros no podíamos crear espinos. ¿Por qué? Porque el 5 de la España, por favor, no está. Entonces, cuatro años, hacía unos estatutos, y cuando nos dejaron en el pasado, ya creamos cuatro espinos. Cuatro espinos que están muy exitosas en los temas de búsqueda de nuevos fármacos. El tema de la realidad de hoy, en este proyecto, que está utilizando la Ciudad de México como los volcáneos del puro de lucha, pues, que ahora está activo. Y, entonces, dar la información a la torre de control para que los aviones dentro del alma de la realidad que vayan por la zona que menos sea necesario, porque, por lo tanto, no podían. Entonces, si no lo tumban, que no tumban. Hay que revisarlo cada menos tiempo. Este es el tema de los simuladores. Es el tema de los simuladores. Hemos enseñado a hablar de la respiración, es un detalle tremendo, que los que nadie lo utiliza. Y esto que es para integrar las cosas. Esto se ha hecho con fisco y cernes y tal. Y esto está ganando mucho. Nosotros ahí tenemos nuestro centro objetivo no ganar dinero, que no es motivar que otros ganen. Aquí queda el Impuesto de la Trabajo en España. Y estas, ahora tenemos tres más que al mismo, o sea, está ganando. Somos uno de los ocho primeros centros de inversión, los 92 candidatos, de los cuatro años renovamos, y seguintes tenemos que ir a ellos. Aquí están todos. La educación es fundamental. Somos universitarios, programa de doctorado, como son más, cárceles, hubo un congreso excelente, todo el resto, de elecciones filaterales con países. Hemos pedido de bloquear, no sé si difícil, dinero para financiar por TOC, tenemos gente por TOC, que pagamos al 40% que se necesita con el Norte, esto es más fácil de tener. Y tenemos la carrera, que se siente, con nuestro referente, a la UNES, que es lo que hace, que tiene gente bastante. Estamos con los cinco centros, que lo hubo que hacer más famosos en el mundo, para llevarlo a este salario, tres días para tener más tarde, donde más hardware, para colaborar. Siempre nos piden un benchmarking, el centro que había más famoso, en Europa, era Jimi, en Alemania, que tiene mucho dinero. Llevamos tres años, pero nos hemos pasado ya largo, con lo menos que hay. Y también hasta el director, lo que me gustaría decir, es que, en ese caso es una cosa, que piden mucho más rápidamente, no lo piden. No sé nada, siempre referente, competición. Con ellos, el 80% de los proyectos de comunicación, somos PANAS, no sé nada. Y esto es un tema en el grupo, ahora voy a lanzarla, en el aula. Voy a lanzarla, si vais a estudiar en México, voy a dar una técnica, de un profesor europeo, del juez, que no lo tengo antes profesionalmente, pero voy a lanzarla, de todo lo que está haciendo el ESC, para atraer a las mujeres a la ciencia. Desde canciones, desde el computador, desde el que vienen, bueno, han venido más que ahora, han pasado de 100.000 personas, visitando a nuestro, creo que ya son mis amigos, de los granos de la ciencia, ¿no? Me gustó, me gustó, ¿no? Eh, pero ahora tenemos, por ejemplo, una cosa, con la colada, se hacen las elecciones, ¿no? Pues vino a visitarnos, porque, a partir de ese sitio, de la ciencia, no era mucho. Y, tenemos programas especiales, para motivarlos. Y la verdad, que veo una sesión de los críos, y digo, a simular, sí, pero, cada un día tiene dos, pero luego, un tiburón, se ponen, y se pasa en pipa, y no hay una serie de actividades, pero nunca, antes este, un poco tonto, este, el súper friki, donde el súper optimista, es tímido y el macho, eh, y, bueno, esto era lo que pasa, la inteligencia artificial, es una vez, la escuela, al rey, el ministro, es fundamental, estamos aquí, una vez más, eh, eh, un tema que es fundamental, para cualquier país, ya somos esclavos, pero que no vamos a hacer nada. Bueno, entonces, nos ponen tantos, el más trabajador, el más crece, eh, ¿qué daño en los grupos? Por ejemplo, eh, daño mucho dinero, en computación cuántica, pues yo, he creado un grupo, de cinco personas, y he hecho un computador cuántico, de descubrir. Tienes que estar preparados, si inteligente artificial, cada vez, vamos a ver, las autoridades, con Roberto Leona, que es el director general, oye, pero, si China va a declarar 120.000 millones, nosotros no podemos declarar mil, que hablan de 20.000, pues si tú tienes grupos potentes, de inteligente artificial y de supercomunicación, pues cuando venga la tarta, te dejarán comer, por lo que no harías, pues, eh, o sea, que tienes que adelantar siempre, a lo que va a venir, lenguaje natural, porque hay temas que adelantaremos, con el señor PSOA, que no hay unión, de EURUS hablando, que el director, no hace lo que quiera, yo utilizo para atraer gente, bueno, que a su vez, traería de veces y sentido. O sea, un efecto multiplicativo, eso está muy bien. Y lo último, que no hablaré, porque ya sois cansados, eh, yo, como el director del consultor, siempre he pensado, que un grupo debería, un diseñador, procesador, por dos motivos. Seguridad, si no tienes procesador, de los negocios, haciendo seguro, y segundo, por competitividad, en nuestras empresas. Ahora, los coches autónomos, que están solo para nuestra, verdaderos computadores, de alta velocidad, con inteligencia artificial, y tal, si esos chips, un lobo, como entran, dice que no se venden, a las empresas romanas y francesas, destruyen, en dos años, y fará oferta, todo eso. y luego, a 15 años, hemos hecho muchas cosas con esto, hemos hecho muchas cosas, fijaos en una carrera enorme, hablamos de la computación, estábamos con la preparidad, que tiene, de cómo los países, la América, los mejores, pero, en China, que empezó tarde, pues bueno, se ha puesto el primero dos veces, y ahora, se va a volver a lo que viene, en Japón, y, en Europa, teníamos Roma, pero no un niño, y cada vez, vamos perdiendo la verdad, que hace, entonces, como decir, estas son charlas que dan, he dado, en las jornadas de ETER, donde hay 50 y 50 personas, desde igual, hace dos años, y esta en Argentina, ha habido charlas, en este sentido, he dado la señora, la consejera de la Comisión, un poco por qué y tal, y ya está, y, por qué donde somos, flojos, en su comunicación, en el hardware, en buses, a los exervantes, y, hemos logrado, crear un consorcio, donde nos ha dado, bastante dinero, de 120 millones, para empezar a diseñar, el proyecto europeo, que es un caso, que es una cuestión, de la vieja, con el trono, no es fácil, el museo aquí, ya va a hacer 20 años, bueno, si me lo dicen hace 25 años, que nada más éramos, ahora habría procesadores muy buenos, en el NOCAM, hicimos una cosa, con el ARN, preveyendo esto, nosotros dijimos, oye, el único procesador europeo, es el ARN, que es el que dominan los móviles, que empezó con el beta, es decir, vamos a hacer, hicimos computadores, con el hardware de los móviles, y el último, con el Samsung, el Galaxy 4, para hacer el software, y cuando ya, todo va a converger, resulta que el Brexit, se ocurre, y sobre todo, que la empresa, ha sido computadora, la persona, la persona, la japonesa, Houston, del mundo, entonces, hemos continuado, este es el móvil, que hicimos, el proyecto, este, estuvo en la campina, lo van a controlar, y ahora, son muy buenosísimos, ¿qué pasa?, eso que vimos nosotros, resulta que Google, ahora, tiene una línea, que viene computadores, basándonos, que vamos a hacer el OCEAN, que, el Fujitsu, estuve hace 10 días, en Tokio, tiene, logramos con ellos, el nuevo, super computador, que va a ser con procesadores, ARN, porque ahora, es de ellos, y si miras, Estados Unidos, hay computadores, en el top 500, que están hechos con aquello, que, curiosamente, fue el que conoce el OCEAN, que no existe, estamos, muy orgullosos de todo esto, hay mucho dinero, hemos conseguido el dinero, que hace mucho dinero, sabes que ahora, se está discutiendo, el nuevo programa, de 7 años, está en la abundancia, 1.000 millones de euros, sin estar en Inglaterra, los 7 últimos, hemos tenido aquí, según a mí, en el 2020, y este es uno de los temas, fronteras, super computación, inteligencia artificial, robótica, tecnologías cuánticas, entonces, sabiendo eso, que va a empezar, desde el 2021, pues tienes que prepararte, porque si te pilla, ¿no? y si te pilla, y no estás preparado, pues no vas a hacer dinero. Bueno, estoy, cada día, yo, esto, lo tengo en mi despacho, y va a ver aquí, que puedo sacar, a ver que puedo sacar, a ver que puedo sacar, y estoy, aquí cuando veis la charla, en el discurso, predicando, y al final, no sabemos dónde están, como unos arroneses, convencimos a este señor, que en los momentos, que tiene fotos del cine, pues dijo, me dijo, vamos a llegar un dinero, a esto, este es el vicepresidente, estuvo con nosotros, en Barcelona, un día que sabe un montón, el señor, el señor, el señor, el señor, y estamos haciendo los procesadores, que me quito, ¿no? ¿Por qué? Yo, yo, en la comunidad, el tema, el uso de la supercomunicación, en el tema, ¿no? Fijaros, que Roberto Viola, es el que hizo Galileo, que es el director general, que está conectado con nosotros, y si tuviera más tiempo, aquí intento tener, queremos crear un grupo, de los 50, de estas estas personas, que no tenemos su placer ganas, para que continúe el valor de, con empresas, con empresas, con el sistema electrónico, o sea, hacer estos procesadores, que no necesitan. Esta es la última, este es el Con Brown, ya se lo dije, esta es la de la familia, con los computadores, cada vez son más grandes, el sitio ya va negociando, con los medios, pero no ya estaba en el computador, hasta cuando yo digo, en el computador, pero, con Jesús, y, y tal, con la que sea todo posible, o sea, que no va a ponerse así, o sea, que hubiera, en Marcos 5, o 6, con la que se saliera, que se saliera, que se saliera, otro sitio, que, me gustaría, que no se acercara, no, pero no, 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 es un sitio, que hay mucha energía, y que, aunque el computador no trabajara, cada dos semanas, oía y mía, no, no, había una obra, el ejercicio del dinero, y, ojo, ya no era el museo del Barça, y, ya no era este, y, bueno, si veis el libro, veréis, yo estoy esperando, salir de la película, con el Tom Hanks, y, no ríes, si van a pensar posible, y me han dicho, que está con la tenera, o sea, no lo he intentado, ser un poco, oye, muchas gracias, estar con nosotros, en la tierra, pues de verdad, que, que, muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Bueno, pues, yo creo que hasta, ocho, diez o siete minutos podemos, Si, por que esa palabra ? ¿A qué? ¿Quién? 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 Los competidores nos van a pasar de largo, como bien dices, o hacia largos. Pero agradezco porque, por ejemplo, China, como ejemplo, de que cuando las cosas se hacen bien, pero los resultados son buenos. Ellos empezaron en esto hace 10-12 años, pasaron a los americanos, durante 18-18 años, en velocidad. Y es que no se están aquí allí, no tengo muchas relaciones con los chinos. Estaba allá cuando Obama, teóricamente propietario, les hizo un embargo, porque les dijo en supercomputación, no les dejó vender máquinas Intel. Yo estaba allá cuando salió el cristante americano y se lo he dicho, mira, esto no es nada bien porque vamos a pasar, vamos a ir a la libertad. Ellos tienen planes, fijaros, un país comunista, que es el más liberal de todos, se cree mucho en investigación y tal, pero la cosa es que el Partido Unido es asunto para nosotros que sería asunto, que no es la libertad de una edad, pero nos están pasando por todos lados. El tema de Inteligencia Artificial tiene un programa ahora de 120.000. Ellos saben que el que domina la Inteligencia Artificial dominará el mundo. Y la batalla está en Inteligencia Artificial. Para tener cosas buenas en Inteligencia Artificial necesitas tener buenos computadores. La Inteligencia Artificial que sale en el año 1956, provincia y compañía, como técnicas para hacer programas que simulen el comportamiento humano, ha cambiado mucho más amplio. Durante muchos años, gente muy buena, generó medidas, pero no tenían ni datos ni capacidad de cálculo. La supercomputación, la competencia de las prestaciones, ha sacado la Inteligencia Artificial del armario. Y ahora con la machinidad, el que domine todo esto, va a eliminar el mundo. Y China está aprendiendo mucho dinero. La India va un poquito más atrás. Un país muy democrático, sin valor, menos mineralizado, con gente con unos cocos casi tan buenos como los salaboneses, y pesó mucho más, según el día de hoy. Un país muy democrático, pues avanzan mucho. No sé dónde está. China va a conquistar el mundo. Y por eso viene a entrar y esas cosas. Porque digan mucho dinero, y si digan mucho dinero... O sea, yo creo que lo hacen mañana al real y al ministro. Mira, el DSP no tiene el ejemplo. Porque si desde el año 84 las administraciones se ponen de acuerdo, que más o menos te cuidan y tú demuestras que con la leche que te dan vas creciendo, pero claro, si creas una cosa y el cuarto año la rompes, cualquier impermeñado está, hay que tener las ideas claras en un país, que para mí es España, lógicamente. Hay que, unas ideas claras, hay que hacer un apoyo sostenido, evaluando, y evitar que las leyes. El problema más clave que tiene la investigación española para mí son las leyes. ¿Tú crees que un ministerio de competitividad no nos dejara de contratar hasta abril o mayo, que nos traía un millón de millones de museos, que teníamos feo de volver? Lo han hecho, no lo han hecho contra nadie, pero las leyes existen. Y son contradictorias. Y tanto es así que dicen que el CSIC es una institución que intenta cumplir todas las leyes. O sea, lo que en China nos va a pasar, claro, Europa se está quedando muy atrasada. Todo esto que es un momento de la democracia, de 28 años de este proyecto del procesador, si nos dejara dos o cuatro, pero están con 23 páginas. Y si no aposto ni me das este dinero, mi país te va a votar en contra. ¿Por qué? Porque pasa por la naranja. Y son formas de hablar. No sé si contestan. Gracias. Nada, que te felicito por la exposición, sobre todo por el trabajo que significa, no solo tuyo, sino esa cantidad de personas que han colaborado y que colaboran. Quería preguntarte y comentar un poco cómo está el tema a nivel mundial de la computación cuántica. Mucho que andáis ahí con dos módulos y tal, pero cómo está hoy. Sí, entiendo esto. Primero, tiene razón de que, y yo me enfatizo que aquí ha trabajado muchísima gente, que piense que hay algún salario que hay que ser más de presencia de boca. Y estoy de la gente mucho mejor que yo. Mucho mejor que yo. Quizá hay algún salario que yo, porque yo me tomé la computación mil horas a día, ¿no? Desde ahí. Más de cuatro mil. Luego, es un trabajo de mucha gente. Bueno, computación cuantita. Vamos a ver. Yo no creo. Pero sí que creo, no creo, en que sea una computación que pueda sustituir los computadores. Pero sí creo en que sirva para hacer aplicaciones específicas. Por ejemplo, optimización. Por ejemplo, romper códigos. Y lo que creo, no creo que le haya gustado, es un hecho, es de que la supercomputación, cada vez las máquinas van a ser más heterogéneas, de forma que habrá componentes optimizados en energía y tiempo para resolver aplicaciones concretas. Y que la computación cuántica será un acelerador de un supercomputador, o que los procesadores neuromórficos, que son los que tenemos ahora para circular mejor el acelerador, no serán otra parte, pero que habrá aceleradores de inteligencia artificial, que habrá aceleradores de ingeniería, hay gente muy buena. Y si hablas con ellos, nadie, porque son miserios, son gente, individualmente bueno, nadie promete que hay un computador romántico. Hay algunos, como Antigüey, si ves el libro, veréis, cuando salga el libro, el presidente de Google dice, Marta, te va a regalar un computador romántico, pues a ver, a partir, al final del libro, con el mambo, la mamá. Entonces, mientras muchos Qubits, es muy difícil tenerlos estables, van a estar estables por todo tiempo, como es la realidad, pero es un tema difícil. Ahora, sí que creo en la tecnología cuántica. Es que es muy difícil. Oye, el cerebro, los que investigan el cerebro son gente de primera línea, pero los que nos tenemos sabemos nada, ellos no sabemos nada, y para el seguro de cosas damos la misma medicina, ¿por qué? No es porque sean doctor, ¿por qué digo? Es porque es difícil. Es difícil. Y hacer computadores cuánticos técnicamente es muy, muy difícil. Y van avanzando un poquito, a pesar de lo que sale, entre si IBM, entre si Microsoft, eso es pura propaganda. Y van más rápido con este, que con cualquier computador, con cualquier usuario. Muy bien, si os parece, por ahora que es, sobre todo ya que nos ha dicho, ahora que es el empleo que me corta en estos momentos, os veo agradecimiento a todos los que nos han hecho la de vuestra asistencia, sobre todo a Mateo por tu charla, por estar ahí, cuando haces el cimiento, se lo veis. Para que ha recortar el 1%. Muy bien, y bueno, hacedos un pequeño vino para todos los que queráis, quedaros en las salas de las columnas, espero que os incluíais la vez, y bueno, hasta el 301, que será, creo que hoy día, 4... 24 de año, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Gracias.